...celebran jornadas en las que hablan de la importancia de la normalización de trato que tiene progreso y la mejora de la calidad de vida de este colectivo. Se estima que uno de cada 500 españoles sufren parálisis cerebral, una de las causas más frecuentes de discapacidad en niños. En el día en que el mundo celebra la jornada anual en apoyo de estos enfermos, el Centro de Educación Especial Gijones, con más de 130 usuarios, nos abre sus puertas. Llevo aquí desde los 7 o 8 años. Hago cosas muy diferentes, aprendo cosas, estudio, o sea, hago muchas cosas. Atrévete a conocerme la nueva campaña de Aspace en su constante esfuerzo por normalizar el trato que se dispensa a las personas con parálisis cerebral. Da un poco de miedo ver una persona con parálisis cerebral, acercarse a ella, saber cómo hablarle. Hay que normalizar, tratarles de tú a tú. Ellos tienen los mismos problemas que nosotros, no hay ningún tipo de diferencia. Solo que les cuesta un poco más, pueden ser más lentos, pueden tener otro tipo de lenguaje de comunicación, pero al final hay que normalizar y tratarlos como iguales. Cabe todo, cabe todo con nosotros. Así lo han reivindicado alumnos, familias y trabajadores de centros de atención a estos enfermos como el Ángel de la Guarda de Gijón, en un manifiesto común al resto de entidades españolas. Jornada reivindicativa, pero también festiva, donde los llagareros han sido los invitados estrella.